Una biblioteca. ¿Una qué? Una biblioteca para los estudiantes. Nos fuimos cada una a pensar un poco, ¿no? Yo no me sentía capaz para nada. Una biblioteca. Veía solo libros, pero no veía nada coherente. Había conseguido locales. Me parecía un disparate al principio. Pero ¿cómo 12 señoras que no tienen nada que ver con libros? Por lo menos hacer una biblioteca. Lo que pasa es que estábamos todas locas. Estábamos de duelo. Y no, y no, la única mamá que queda. ¿Cómo estás así? Sí, Raquel Nicolich. Ahora se lo voy a presentar. Qué bueno. Hola. Y le voy a presentar de repente. Hola. Yo venía de Los Ángeles. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola. ¡Perdón! 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 Un par de horas ya estamos acostumbrados a uno Ay, qué bueno ¿Todo bien? Muchas gracias a vosotros ¿Qué pasa? Hola, guapa ¿Cómo estamos? Tú decís de qué son Porque se hace que la película Ah, qué bien Un abrazo, un gran día Un gusto Un gusto Un placer Un placer Una vez más Abriendo las puertas Para honrar a personas Que son muy importantes para nosotros La verdad es Que desde la fundación de la biblioteca Pasar por sus puertas Fuera la sede que fuera Porque fueron bastantes sedes Por un lado era muy reconfortante Porque me hacía sentir orgullosa De las madres fundadoras Y de su misión Por otro lado Por otro lado era como meterme de nuevo en una historia muy dolorosa Me hacía recordar las circunstancias en las que se nos había ido Marcelo Mi hermano Mi hermano Después sucedió lo mismo cuando se pidió mamá Estela Ferreira Que es quien cofundó y dedicó gran parte de su vida a la labor en esta institución Cuando ella se fue Decidí seguir caminando sobre sus huellas Porque me inspiraba Y porque tenía confianza en que ella me guiaba En los 12 años que dediqué a expandir la obra para ayudar a los más vulnerables de nuestra comunidad Lo más importante que tenemos como organización Y lo que movilizaba a mi madre como un motor para incluso ella misma salir adelante Me ayudó muchísimo en mi duro interno Pero tengo que ser sincera Eso no fue suficiente Confieso que hace no mucho tiempo Me di cuenta de que me faltaba mucho camino por recorrer Y entonces llegó la película La Sociedad de la Nieve Y revolucionó mi interior Aunque fue difícil Ver la película cambió completamente mi perspectiva sobre las cosas Ver en la película lo que vivió Marcelo No me alejó de él Me acercó Pensar en mi madre No me trabó Me inspiró Volver a sentir lo que sentí cuando tenía 19 años No me enclo Me liberó De ahora en más Además de a mi hermano y a mi madre Voy a recordar y a honrar A las personas espectaculares Que trazarán el camino Que me permite ser alguien nuevo La hermana del capitán Una mujer más realizada y más feliz Así que J, Belén, Sandra Representantes de Netflix A todos los actores y toda la producción La puerta de esta organización Para mí, de ahora en más Se abren para honrarlos a ustedes Porque siento que a mi hermano Y a todos los que no volvieron del accidente Les dieron un rostro y un nombre Porque además Hicieron eso con una empatía Que me conmueve a unos niveles que no conocía Porque con la película Crearon un bálsamo para mi corazón Abrieron las compuertas de mi duelo Y me liberaron para encontrar la paz Muchas gracias Esa es siempre va a ser tu casa Muchas gracias Pero muchas gracias Supervista Laura Perder un hijo Es solo uno que lo pierde Bueno, cada una Porque con un castigo Tantoso Porque no No puedo calificar No puedo calificar Pero puede ser muy Que limpia Porque todas las pavadas Se van barranca Ella fue a la casa De todas A todas Que nos juntamos En lo de baleta Supongo que no lo habíamos contado Para hablar Porque tenía Otra persona Que me había dicho eso Pero dije No me gusta Ser Rola Que voy a decir Que Yo un día estaba Estaba acá en casa Buscando cosas Y yo Y nuestros hijos ¿Por qué no le mostraron? Era un poco absurdo Para una biblioteca A nuestros hijos No tenía mucho sentido Pero tenía sentido Para lo que era ¿Qué te pareció? De las nardas Y no sé De las nardas Y de un grupo de mujeres Que no tenemos idea Haber visto salir La biblioteca Que todavía Le va a cumplir 40 años Eso es Realmente creo que va a ser Qué lindo, ¿no? Qué lindo Hablo en nombre de toda la producción Yo le voy a cumplir Yo le voy a cumplir Lo que es normal Porque todavía tenemos mucha nieve en la cabeza Pero bueno, ya se va derritiendo La verdad es que Dar la gracia Simplemente dar la gracia Porque fue No sé cuándo Cuando venimos aquí Hace ya unos cuantos años Para explicar el proyecto Y el proyecto Ya es una realidad Lo hemos podido realizar Y es un proyecto muy parecido a este Yo creo que la energía No se destruye Se transforma Igual que tenemos aquí A Nando y a Roberto Que se cruzaron los Andes A pie Para poder traer de vuelta A mucha gente Creo que También hay mucha energía Que se quedó Que pareció que se quedó En la montaña Pero que en verdad No se quedó Que fue gracias a La madre fundadora Que ha conseguido Algo casi Tan épico O más Que es Acercar el mundo De la cultura A la gente Sobre todo Que más lo necesita Que es un poquito Lo que nosotros También intentamos Buscarle un poquito De sentido A través de la cultura De la ficción Y de las historias Al mundo Y a la realidad Que vivimos Así que nada Seguid con vuestro Con vuestro proyecto Que es el nuestro La última frase De la película Es Y seguir contando Lo que hicimos En la montaña Lo que hicimos En la montaña No se ha acabado Veo que sigue Con mucha fuerza Muchas gracias Mi querido Jota Gracias Nando Gracias Roberto Porque si ustedes No hubieran caminado Esta historia No hubiera cerrado La incertidumbre Hubiera seguido viva Y todas estas certezas Que hoy vivimos No existirían Así que Les quiero agradecer A Belén A Jota A Sandra A quien estaba acá A Sole Y a todo el Netflix Que esta película Es real Y ocurrió En el siglo XXI Arrancó Con la documental La sociedad de nieve El libro maravilloso Que escribió Pablo Donde se empezó A abrir el corazón Y a conectarse Con la verdadera esencia De lo que vimos En la montaña Lo que había pasado antes En la película anterior No está acá Coco Yo me peleé mucho Y sufrí mucho Con Roberto Porque no tenía El nombre Las personas Que iban a salir En esa película Lo primero que hablamos Con Jota Con Belén Y con Sandra Era poder Transmitir un legado Que esa historia Tuviera cara Tuviera nombre Tuviera apellido Tuviera presencia Para que el cuento Real se transmitiera Como una enzima Catalizadora Ese proceso Se aceleró 50 años Para que este Momento mágico Ocurra Gracias a la catarsis Del dolor De esas madres Maravillosas Que se pusieron Al servicio Para que personas Que tenían carencia Pudieran recibir Lo que ellas Querían darle A sus hijos Que no estaban presentes O sea que La biblioteca De estos hijos Es parte de lo que Toma al abuelo Y esta obra de arte Esta película Es lo que al mundo Le va a dar un mensaje De esperanza De ilusión De que se puede Atravesar las cosas Más difíciles de la vida Si se hacen con amor Así que Jota Te agradecemos a vos Porque esto recién empieza Y Los sobrevivientes Los que no volvieron En esta película Está claro Que somos las mismas cosas Así que Que Dios lo bendiga A todos A nuestros amigos Que son los hijos De esas madres Maravillosas A los que tienen A sus padres También ahí O a su madre Como nada Este cuento Recién empieza Así que Que Dios lo bendiga A todos Me pidieron que día El de Bayona Qué honor Que le tocó Muchas gracias Muchas gracias Querida Desde el día uno Que conocí a Jota A Belén Atienza Y Sandra Almeida Y después Se sumó Toriló La gente De Netflix Pero desde el día uno Ustedes Particularmente La familia La familia De los que no están Son los que estudian En la mente Y en el corazón Por eso La responsabilidad Y la satisfacción Del 9 de septiembre De que Se cumplió El objetivo Gracias De mi madre El marido De la hermana Que nos dio Su apoyo Desde el principio Que fue fundamental Para que pudiéramos Hacer esa historia Tal y como queríamos Contarla Y siempre Es una historia Que conmueve mucho En todas sus aristas Sí Historias conmovedoras Igual es como le gusta Contar Digo Recuerdo De lo imposible Que también es una historia De su relación Que tiene cierta relación Con esta Sí Son películas hermanas Lo imposible La sociedad de la nieve Nacieron prácticamente A la vez Porque realmente Yo descubrí El libro de Pablo Ierzi Cuando estaba preparando Lo imposible El título De lo imposible Lo saqué Del libro de Pablo Ierzi Y a los actores A Naomi Wach Y a Tom Holland Les leía fragmentos Del libro Mientras rodábamos Así que son películas Que de alguna forma Nacen un poquito a la vez O sea Que son películas Muy diferentes Diferentes personas Personas Del mundo del cine Se han acercado A echarnos una mano Y a leerse De estos colegas Con un amigo Además Que le entusiasmó La película Y quería Hacer más parte De la promoción De alguna forma Bueno Para mí Ha sido un viaje Muy bonito Volver a Rodar una película En español Porque hacía 16 años Que no rodaba En español Pero no ha sido El español Que yo pensaba Entonces Me ha descubierto Un mundo Que no conocía No solo Uruguay Que ahora tengo Muchos amigos Aquí Y adoro Su gente Sino también En Argentina Son de gran parte Del reparto Salió de allí Y estoy muy feliz Y ojalá algún día Podría repetir La experiencia De volver a rodar Por estas latitudes Que no conocía La universidad Que no conocía De ruso De palatino